... ...aparecen juntos en escena. A Florentino Casillas se le escapa al vuelo... ...mientras los presentes aplauden. Iker se sienta y sonríe. Está preparado, preparado para aguantar el tipo en su última... ...ahora sí, con parecencia, empieza el baile. Florentino deja muy claro de quién es la decisión. Iker nos deja porque ese ha sido su deseo. En cuanto a los pitos... Espero que todo esto nos sirva de reflexión para el futuro... ...y sobre todo para que no vuelva a ocurrir. También algún dardo a sus padres... En una ciudad fantástica, junto a su mujer y su hijo... ...que sé que son lo más importante de su vida. Pero esto es sólo el principio, Casillas saca una sonrisa forzada... ...le toca hablar, estrecha la mano de Florentino... ...esta vez no se llora, se bromea. Bueno, está claro que esta es la definitiva, ya no hay más. Pero también Iker tiene un mensaje. Está aquí, a la prensa. Este décimo ha ido nuevamente aquí en el Santiago Bernabéu... ...en la que curiosamente es mi primer día que llego como jugador del Porto. Sí, es jugador del Porto hablando en la zona noble del Bernabéu. Un jugador de otro equipo que oye a otro presidente... ...contestar a todas las preguntas que se le hacen. Yo creo que una afición que no adora a sus jugadores y a sus ídolos... ...pues algo de caso. Pero yo hablando con Iker Casillas... ...de que vine aquí, habló con todos los jugadores... ...y a vez que tienen un problema, pues habla conmigo. Bueno, Iker aquí ha elegido a Eloporto. Supongo que ahora ha tenido más ofertas. A nosotros la única que nos transmite es la de Eloporto... ...por tanto pienso que para él ha sido la mejor elección, ¿no? Yo siempre he defendido a todos los jugadores. A todos los jugadores. Y además creo que ha demostrado Iker una gran capacidad y aguante. Yo salgo poco a los medios de comunicación... ...porque tendría que estar todos los días saliendo... ...para desmentir cosas o que no son verdad o que no me gustan. Yo defiendo a Bale cuando dicen que tiene una hernia. Me parece impropio e indigno. Sustituir a Casillas es imposible. Ya te lo digo, vendrán muchos cruceros, seguro. Y por fin acaba la película, la puesta en escena surrealista del día. Florentino Pérez vuelve a hacer un primer amago de contacto. Al segundo intento, sí. Lo toma del brazo y lo conduce directamente a la puerta de salida. ¡Gracias!